¿Dónde están los evangélicos? ¡Esa palma! ¡Súbelo! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Palma, palma, palma! Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece ¡Súbelo música! ¡Diga conmigo! Todo, todo, todo Lo puedo en Cristo que me fortalece Todo, todo, todo Lo puedo en Cristo que me dio sabor ¿Cómo es que dice? Todo, todo, todo Lo tengo en Cristo que me fortalece Todo, todo, todo Lo tengo en Cristo que me dio su amor Con tu sangre me limpió Con tu sangre me sanó Todo lo puedo en él Con tu sangre me limpió Con tu sangre me sanó Todo lo puedo en él ¡Ahora, esa palma! Yo tengo gracia a Jesús divino Por lo que hiciste por mí en la cruz Requiriéndome del pecado Y también de la maldición Y por esa salvación tan grande Que yo te rindo mi adoración Y le pido al Espíritu Santo Siempre me dé su doble unción Y le pido al Espíritu Santo Siempre me dé su doble unción Todo, todo, todo Lo tengo en Cristo que me fortalece ¡¿Cómo que dice?! Todo, todo, todo Lo tengo en Cristo que me dio su amor Todo, todo, todo Lo tengo en Cristo que me fortalece Todo, todo, todo Lo tengo en Cristo que me dio su amor Con tu sangre me limpió Con tu sangre me limpió Con tu sangre me sanó Todo lo puedo leer Señor yo te doy la gloria Con tu gracia me rescataste Porque cuando estaba perdido Del pecado tú me libraste Ahora le digo a toda la gente Que te recibe en tu corazón Y cuando acepten tu santo nombre Tú les darás la salvación Y cuando acepten tu santo nombre Tú les darás la salvación Levanten la mano a los salvos Arriba esa palma Y dale un grito de jubilón Y deja el lamento Papá, te deja el lamento ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Todo, todo, todo Lo tengo en Cristo que me fortalece ¿Cómo dice? Todo, todo, todo Lo tengo en Cristo que me dio su amor Todo, todo, todo Lo tengo en Cristo que me fortalece Todo, todo, todo Lo tengo en Cristo que me dio su amor Con tu sangre me limpió Con tu sangre me sanó Todo lo puedo leer Con tu sangre me limpió Con tu sangre me sanó Todo lo puedo leer Con tu sangre me limpió Con tu sangre mewię Con tu sangre me limpio, que tú quédame sano, todo lo puedo tener Con tu sangre me limpio, que tú quédame sano, todo lo puedo tener ¡Diga conmigo todo, todo!